Ya había bajado el sol. Entonces, a lo lejos, vi una fogata. Y pensé, ¿quién puede estar ahí, a esta zona? La gente del pueblo sabía de estas cosas, pero yo nunca la había visto. Algo me decía que no debía acercarme, pero pudo más la curiosidad. Llegando al pie de la montaña, a correditar si bombos me hicieron saber que me tenía que alejar ahí, era la salamanca. La salamanca, sufrando la noche lunar, desmontó del caballo y el baile empezó, con la cola marcando el compás. Desmontó del caballo y el baile empezó, con la cola marcando el compás. El rojo de la isla cantaba su amor, a una zapa vestida de azul. Bienvenida, buena moza. Buenas noches. ¿Qué anda buscando? Y se me ha perdido una ovejita. ¿Será esta? Me la entrega, por favor. No, me tiene que pagar una prenda. Le traigo el mejor poncho, con la mejor ley. Le traigo un queso, leche. ¿Sabe bailar? No, eso no me pida, que no sé. Eso vamos a hacer. Vamos a bailar. Busquero, toquen una cueca. Busquero, toquen una cueca. Y a la vuelta Adentro Despacito Fuerza, fuerza que se diera vuelta ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal!